Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Gol México y recuerda suscribirte a este tu canal no cabe duda que la liga mexicana está demostrando su nivel y su poderío primeramente hizo la chamba Monterrey derrotando a Inter de Miami por 2 a 1 y realmente Pachuca también demostrando su nivel goleando al equipo del herediano con este resultado el partido de vuelta será tranquilamente en México donde si Pachuca clasifica se enfrentaría al América estos dos equipos mexicanos el día de hoy les traigo la narración de la prensa tica que realmente están decepcionadas de su equipo mencionando que nunca superaremos a México y realmente México es favorito en todo y nosotros nada de nada así que estoy frustrado el día de hoy sin más preámbulos escuchamos este tico y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios Arranca el partido en Heredia mientras en la cueva 0x0 el tricampeón ante Pérez entonces en resumen ya arrancó el partido Pachuca Herediano Herediano hermano contra Pachuca hermano bonita la foto ayer el presidente Herediano, el presidente de Grecia, el presidente de Pachuca y Herediano en el papel hay que ser claro pero Herediano no es favorito y creo que los equipos ticos actualmente no son favoritos contra ningún equipo mexicano pero eso no quiere decir que no puede pasar lo contrario ya lo vimos contra Toluca aunque aquí en el Morera ganó Toluca pero bueno, todo puede pasar en el fútbol si, si, a ver, yo como costarricense me gustaría por lo menos un 1-0 de Heredia manteniendo el 0 porque el golpizita si vale todavía en CONCACAF que es algo extraño Arranca Pachuca Arranca Pachuca gol de Pachuca Salomón Rondón Salomón Rondón anotó para Pachuca golazo golazo man, hablamos muy rápido 3 minutos solo gol, verdad que ahuevado no, pero golazo inalcanzable para el escargo que madre estoy triste estás triste claro, devastadísimo estoy y centellas madre, que hablabas de Dios ponga, eh, ya ver si es paliza y pachuca hermano madre, rayos y centellas eso si es una burla me dice, dale nunca me hubiera escuchado decir rayos y centellas no, pero es que aquí yo no puedo decir malas palabras entonces tengo que controlarme no, tiemela, tiemela el cambio el que acaba de entrar de cambio madre, pero es un golazo es un golazo me engancha pum, al palo más largo que barbaridad de gol que barbaridad de gol que golazo me parece que no seas goles que no ha metido el escargo o sea, el gol me parece el gol que hizo Enzo contra México contra, ajá si cuando no sus distancias pero siempre es madre que golazo vea Kaylee Sánchez pone el amor está en el aire como el lobo del aire ataca Pachuca ay, no, no puede ser no puede ser gol pasen a la foto los de producción están muy tristes dame ese 5 Esteban es que Esteban puso Esteban Isaac puso dame esos 5 puso eso en el comentario seguro estaba saludándonos 5 a 0 5 a 0 para el Team Florencia ¿Cuántos llevas? ¿Otra vez Rondón? no ay, ya me ocupo que me tome la p*** Música 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 ¡Gracias!